y sexóloga favorita, adorada y querida, este, y personal. La doctora Claudia. Hola, qué gusto. Ya se ha roto que no nos veíamos, qué barbaridad. Ya te extrañaba. Pues yo también a ustedes están ocupados. A ti y a tus perlas. ¿Eh? Esas perlas estamos viendo que traes ahí. Desde el primer día hablas de sus perlas. Ya sé amigo, pero era en secreto. Y no traía collares. Y no traía collares. Van a ver, van a ver. Aquí ventaneando mi vida. ¿Cómo están? Muy bien, Claudia, muy bien. Muchas gracias. ¿Tú qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, todo en orden, todo en orden, muy bien. Oigan, el tema de hoy está buenísimo. La mayoría, lamentablemente, vivimos en un país donde el sobrepeso, pues, está fuertísimo. Sabemos que somos, que estamos en los primer lugares de obesidad en el mundo. Así es. No solamente infantil, sino también de adultos. Sí. Y hoy, este, el tema me parece súper bueno porque es sexo y sobrepeso. Y al saber que hay tanta gente con sobrepeso y tanta gente que evidentemente nos reproducimos. Exacto. O simplemente le coqueteamos a la reproducción. Exacto. Queremos saber, queremos, queremos saber, pues, cómo lo manejamos, ¿no? Cómo lo manejamos, efectivamente, pero, eh, sí, bueno, pues, antes que nada, gracias por volvernos a ver qué gusto. Sabemos que más o menos, bueno, más del setenta por ciento de la población mexicana padece algún grado de sobrepeso u obesidad. Más del setenta. Más del setenta. O sea, si es. Tienen o tenemos sobrepeso de algún. Obesidad. De algún nivel. Entonces, una situación, es una cuestión de salud bastante grave porque sabemos que el sobrepeso de obesidad, no solamente desde el punto de vista estético y de comodidad y de que no se pueda uno desplazar con tanta facilidad como cuando era delgado, pero desde el punto de vista médico, está asociado a tener hipertensión, a tener diabetes mellitus, a que se eleven el colesterol, el colesterol y los triglicéridos en sangre. Y todas estas condiciones, además, desencadenan algunas situaciones sexuales que no son nada deseables, ¿no? En el caso específico del varón, hay mayor asociación entre sobrepeso y obesidad y disfunción eréctil. Ok. Que no pueda tener una erección. Exacto, que le cueste trabajo lograr o mantener una erección suficiente como para tener una relación sexual satisfactoria. Y esto lo vemos aún en personas jóvenes, porque sabemos que, digo, la disfunción eréctil es mucho más frecuente en varones mayores de cuarenta años, lo sabemos, ¿no? En México más o menos son el cincuenta y tres por ciento. O sea, la mitad de los hombres mayores de cuarenta años tienen algún grado de disfunción eréctil. Algún grado de disfunción eréctil. Exactamente. Normalmente. ¿Cuál sería un grado uno? Así el inicio. Mira, todo esto se podría clasificar muy bien a través de un cuestionario que las personas que nos escuchan pueden bajar de internet, que es el índice internacional del funcionamiento eréctil. Índice internacional del funcionamiento eréctil. Así lo pongo y sale mi cuestionario. Y es un cuestionario de autollenado y ahí te va a decir con qué gravedad estás padeciendo disfunción, si es que la padeces. Y IFE se llama con doble I, índice internacional del funcionamiento eréctil. Búsquenlo en internet, porque esto de los grados es interesante la pregunta, pero sale, digamos, mucho mejor documentada y con datos mucho más duros con el cuestionario. Pero básicamente una disfunción eréctil leve sería aquella persona que tiene eventualmente dificultades para alcanzar la erección o si el pene se llena de sangre, pero no queda completamente firme como antes. Ok, eso es nivel uno y dijiste la palabra eventualmente, o sea, a veces no logra la erección o no logra tener la rigidez necesaria para poder tener relaciones. Exactamente. Qué bien lo dije, ¿no, doctora? Ay, sí, fantástico. Andas un preparado. No se siente. No se siente orgullosa de mí. Totalmente, totalmente, Jordi. Y de tu rigidez. Exactamente. Bueno, esa sí la desconocía. Del albur al comentario médico. Exacto. Mira, cómo oscilamos. Mi nuevo libro. Muy bien, suena bien. Y gracias al cielo, en México la mayoría de las disfunciones sexuales reportadas, según los estudios, son leves, de leves a moderadas, no severas. Una disfunción severa sería aquel hombre que recurrentemente y persistentemente no logra o no mantiene la erección. O sea, el hecho de lograrla no significa que durante la penetración la mantengas. Ok. Entonces eso es un problema. O sea, a lo mejor sí la alcanza, pero intenta penetrar y todas las veces le pasa que pierde la erección y entonces, bueno, pues el pene no puede permanecer ahí adentro. A ver, quisiera hacer como una una comparación. Podríamos decir que algo leve es que de vez en cuando no puedes conseguir la erección y algo muy fuerte que de vez en cuando logras tener una erección. Exacto, sí, serían los dos polos. Ok. Perfecto. Serían los dos polos, es importante para quienes nos escuchan clasificarlo de esa manera. O sea, médicamente lo clasificamos distinto, pero está bien, pues, para. Para entenderlo nosotros. Para que se den cuenta, ¿no? También decimos que una, ¿cómo dicen? Una gaviota, no, una. Una. Una no hace verano. No hace verano. Entonces, bueno, tiene que ser algo recurrente que ocurra la mayoría de las veces. Que si ya en verano. Y que si no. Aún así no. No. No, para verano. Ya hay un problema. Sí, no. Ya hay un problema. O en primavera, ¿no? En primavera. Pero sí, un solo evento no nos hace con una disfunción, ni a hombres ni a mujeres, ¿no? Entonces tiene que presentarse la mayoría de las veces que el hombre intenta tener relaciones sexuales. Ahora, no solamente ocurre eso, lo hemos platicado aquí en el programa. En los en los hombres con sobrepeso y obesidad, lo que ocurre es un fenómeno con la testosterona. La testosterona es la hormona que le da al hombre las características masculinas. Si han de haber escuchado la testosterona. Sí, claro. La misma que se utiliza, ¿no? Que muchos hombres utilizan en el gimnasio para aumentar la fuerza muscular, etcétera. Es la misma que cuando disminuye, da la famosísima ex llamada andropausia, ¿no? O deficiencia de testosterona. Antes sabíamos, antes escuchábamos hablar de la andropausia como la deficiencia de testosterona en aquellos hombres de la tercera edad. Pues ahora, con el sobrepeso y la obesidad que tenemos, tenemos hombres jóvenes con deficiencia de testosterona. Ok. Y estoy hablando de hombres de treinta años que tienen niveles de testosterona de hombres que tienen setenta. Si bajas de peso, ¿tienes más testosterona? Si bajas de peso, aumenta la testosterona. Ok. Y mejoran también los niveles. Es mejor salud. Es mejor salud en términos generales, pero aquí lo he platicado, en la grasa visceral, la que rodea las vísceras y en la abdominal, la testosterona se convierte en estrógeno, que es hormona femenina. Por eso los hombres con sobrepeso y obesidad se van feminizando, lo habíamos dicho, ¿no? O sea, que crecen las mamas, el pelo se les cae. Incluso me decías, alguna vez comentaste que el pene se iba haciendo un poco más chico. El pene se va achicando, va perdiendo flexibilidad, porque todo eso depende y los testículos se reblandecen también. Me voy a cuidar mucho de no subir de peso, porque si de por sí mis centímetros los tengo bien cuidados, ahora andarlos perdiendo. Andarlos perdiendo, exactamente, al margen de que con la barriga, pues eventualmente no se alcanza a ver cómo protruye, que te gusta esa palabra, cómo protruye. Te gusta ese verbo, ¿no? Cómo protruye. Yo protruyo, tú protruyes, vosotros protruya, y yo destruyo. Porque está muy interesante. Sí, que en resumen es cómo sale el pene, ¿no? De la, digamos, de la pelvis, cómo se nota que sale. Pero bueno, este sobrepeso y obesidad no solamente afecta a los varones, también afecta a las mujeres. En términos estéticos, sabemos que las mujeres somos mucho más autocríticas que los varones. O sea, los varones en una pareja, ¿no? En una pareja heterosexual, si ella le dice, oye, estás bien panzón, normalmente no hay mayor problema. Si a una mujer, en general, le dices, oye, mira, como que subiste de peso, ¿verdad? O sea, como que estás repuestita. Te hinchaste a perder. Te hinchaste a perder, estás como hinchadita, efectivamente, eso puede deteriorar muy, muy importantemente, su amor propio, porque las mujeres, por naturaleza, y así, bueno, no por naturaleza, tal vez haya una presión social, pero está demostrado en los estudios que somos mucho más vulnerables a la crítica en ese sentido, a la crítica física. Estética. Estética y a la autocrítica. Entonces, muchas mujeres con sobrepeso y obesidad suelen tener relaciones sexuales mecanizadas, en la oscuridad, ¿no? Hay ciertas posturas que evitan justamente para no parecer demasiado, porque no parece, no se sienten estéticas, ¿no? A la hora de los encuentros sexuales, hay reporte de las mujeres con obesidad, no solamente sobrepeso, obesidad, tienen más actividad autoerótica, y eso lo se puede interpretar de alguna manera como que al no conseguir pareja o al no tener pareja por esa vergüenza que tienen, practican más el autoerotismo que aquellas personas, aquellas mujeres que tienen un peso adecuado, ¿no? A su a su estatura y a su edad. Entonces, en las mujeres también aumenta el riesgo de diabetes mellitus, ¿no? Y entonces, en aquellas mujeres que ya tienen alteraciones de la glucosa, lo que ocurre es que están más predispuestas a tener infecciones vaginales. Entonces, es bastante común mujeres con ciertas infecciones por hongos, por ejemplo, en la vagina, y eso causa ardor y dolor a la hora de tener relaciones sexuales, ¿no? Al margen de la incomodidad del mismo sobrepeso. Así como el hombre baja la testosterona cuando está, cuando tiene sobrepeso, ¿la mujer baja alguna hormona femenina? No, no, no baja ninguna hormona femenina, no, pero. Solamente esta posibilidad de tener más infecciones vaginales. Más infecciones vaginales, de estar incómoda, evidentemente, ¿no? De tener problemas de movilidad, de que tener, o sea, el asunto osteomuscular se ve afectado, evidentemente, porque hay ciertas posturas que no son alcanzables para ciertas mujeres con sobrepeso. Y sí me gustaría destacar que, ¿no? Porque por ahí dicen, bueno, pues es que es gordita y jacarandosa y muy alegre, así son las mujeres y los hombres con sobrepeso y obesidad muy alegres. No es cierto tampoco. O sea, están reportados mayores índices de ansiedad y de depresión en aquellas personas con obesidad que en aquellas que están en peso, en su peso. ¿No? Entonces, digamos, como que las repercusiones a nivel salud son múltiples cuando hablamos de sobrepeso y obesidad, más allá del asunto estético, que sí sabemos que le pega más a las mujeres. Saliendo un poquito de la parte médica, ¿qué posición es una buena posición para dos personas con sobrepeso o con una mujer con sobrepeso? Es que depende si es el varón o la mujer, ¿no? Si hablamos de parejas heterosexuales y la mujer es la que tiene sobrepeso, pues normalmente le resulta más cómodo a ella la posición de misionero, estar a ella boca arriba. Ella boca arriba. La de perrito también, ¿no? Porque pues si hay mucha, mucho perímetro abdominal, pues no está estorbando en esa postura. Aunque muchas veces les pesan las mamas, ¿no? A veces les pesan las mamas, pero pueden poner una almohadita ahí abajo. Sí. ¿No? Las almohadas. Claro. Una soñare. Ándale. Con microfiblas. Exactamente. Sí, porque la verdad sí son muy buenas. Sí, sí, sí. Exacto, para que se apoye ahí cómodamente. De cucharita también podría, dependiendo del nivel de sobrepeso y obesidad, ¿no? O sea, es casi. Hay cucharitas perpendiculares más que como cucharitas. Justamente. Ya es como cucharón sopero, ¿no? Sí. Es que sabes que sí lo entiendo, o sea, al final es casi cualquier posición que evite el vientre de por medio. El vientre, entre otras cosas, sí, exactamente. Y en el caso del varón, bueno, pues toda postura que permita que se note más el pene, como por ejemplo, él boca arriba, acostado boca arriba y la mujer arriba de él, eso sería muy útil justamente porque la grasa abdominal se desplaza. Hacer los lados. Y entonces el pene puede protudir bien. Las otras puede que lo fatiguen mucho, es que depende del nivel de sobrepeso y obesidad. Ok. Pero en términos generales, pues, hay que cuidar este asunto, ¿no? Hay que cuidar el sobrepeso y la obesidad, hay que procurar mantenernos en nuestro peso, sabemos que a cierta edad ya nos cuesta mucho más trabajo después de los 40, 50, ¿no? Huele uno a una galleta y se nos trepa. Entonces, pues, hay que cuidar esa parte justamente por el tema de salud, o sea, el sexo no es lo único que se ve afectado. Sí vale la pena, ¿no? En términos sexuales, sentirnos más cómodos y más satisfechos, pero no es el único aspecto a cuidar, o sea, de no tener sexo no se muere nadie, de diabetes sí. Claro. ¿No? O de hipertensión también, o de que tengas niveles elevadísimos de colesterol y de triglicéridos. Entonces, pues, si hay afectación, en general las personas con sobrepeso tienen menor relación, menor frecuencia de relaciones sexuales que las que están en su peso normal. En forma. En forma. Digo, al margen de que esta depresión y esta ansiedad, pues, también se disiparían un poco o se mejorarían, por así decirlo, si bajaran de peso, si hicieran ejercicio, porque, pues, se sienten mucho más cómodos consigo mismos, y bueno, por supuesto, con la mejor vida sexual. Pues, miren, ahí hay otra razón muy, muy buena, la verdad, para bajar de peso, luego hay mucha gente que de repente estamos bajo, no bajo, le echo ganas, o me cuesta trabajo, o me, o hago ejercicio, o hago dieta, pero de todas me voy saliendo, o las voy dejando. Sí. Las voy abandonando, pues, bueno, quizá alguien con este comentario sexual es el punto de quiebra para decir, sí lo voy a hacer, porque si no, o sea, puedes perder quizá tu figura. Sí. Pero la pregunta es, también quieres perder, por ejemplo, como hombre, tu masculinidad. Bueno, no masculinidad, sino tú, la testosterona, la situación. La potencia sexual. La potencia sexual, y como mujer, y escuchamos también. A mí me gusta porque siento que siempre hay un dato que algunas personas nos hace clic, a cada quien nos hacen clic cosas distintas. Claro. Capaz que una persona dice, a mí mi imagen no me preocupa, pero cuando dices, oye, posiblemente después ya no voy a tener, poder tener una erección. Sí, claro. Sí me preocupa. Ya lo piensas, ¿no? Y quiero bajar de peso. Así es. O sea, qué interesante. Sí, es interesante, y bueno, si no puede uno solo, pues hay especialistas, ¿no? En temas de nutrición, hay nutriólogos, hay bariatras, o sea, hay muchas alternativas. Es cuestión de querer y de irnos ayudando. Buenísimo, Claudita, la doctora Claudia Rampaso, tus datos, ¿dónde podemos conseguirlos? Es arroba DRA Rampaso en Twitter, Rampaso con doble Z, arroba DRA de doctora Rampaso, y en el cincuenta y dos cero tres once siete nueve, repito, cincuenta y dos cero tres once siete nueve. Estás aquí en el Hospital Español de la Ciudad de México. Aquí, cerquita de aquí. Pero da consulta en el hospital y también da consulta en Skype y para la gente que está en toda la república, ¿no? Sí, sí, claro, por supuesto, si les interesa por Skype y con mucho gusto. Perfecto, gracias. Gracias a ustedes. Buen día. Gracias, Claudio.